¡No se despeguen! ¡Porque nos duelen en nuestra sala! ¡Una entrevista en el esquino de Torroyo! ¡Va! ¡Va! Estamos muy muy felices y la verdad, bueno, pues, no tengo ni para qué presentarlo, pero está en aquel extremo, Nick. Nick, hola, gracias por estar aquí, Nick. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Brian. Hola. Howie. Hola. Hola, Jake. Hola. Y bueno, pues, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por estar aquí. Les tengo, les tengo una encomienda. Me pidieron muchas chicas, que les gusta, como dos mil chicas que estaban afuera. Me pidieron, además entregarles esto, se los enseño por un momento, se los enseño un momento. Son cartas, fotografías, pero se los voy a dejar para su gente, para que se den, ¿no? Mucho trabajo. Vean, vean, vean este casete. Sí, nos vamos a llevar a la casa. Muchas gracias. Mira, pero esto es un regalo muy especial. House keys. House keys. House keys. Es para Howie. Así me dijeron. ¿Para mí? Eran para ti. ¿Son mi casa de su casa? Sí. Pero, ¿están dieron un adrezo? ¿Dieron alguna dirección? Al rato se lo vamos a dar. Mi casa de su casa, Howie. Ahora, les tengo que dar unas instrucciones, Howie. Tienes que llegar a la casa de la chica esta. No hagas mucho ruido. Su papá es muy celoso. Silencio. Hay un perro muy escandaloso. Entonces, tranquilos, ¿no? Guárdatela si quieres. ¿A noche? A la noche. A la noche. Hoy en la noche. Y aquí decimos, aquí decimos, arribototota. Así. Arribota. Hoy en la noche, arribota. Ok. ¿Sabes? Ok. Está bien. Bien, bien. Está bien. Lo pueden hacer, arribota. Arribota. Así. Así, así. Arribota. ¿Alguno de ustedes conoce algo de México? ¿Quién de ustedes conoce algo de México? Es la primera vez que están aquí. Yo vine hace tres años con el grupo. Hace tres años. Hace un poco de promoción. Para decirles que los Backstreet Boys iban a venir. Finalmente ya tuvimos la oportunidad de venir. I saw the pyramids and everything. Viene a las pirámides. ¿Quién se los pirámides? Sí, es una de las alturas más altas. ¿Cómo se siente la respiración? Sí, tuvimos problemas. Los sentimos en el escenario. ¿Por qué bailar? En la altura. ¿Corres afuera por el oxígeno? Sí, sí. Oh, sí. Sí, tuvimos oxígeno. Inicialmente no lo tuvimos en principio. Pero en cuanto terminaron las dos primeras canciones y que nos bajamos a cambiar, estábamos que necesitamos oxígeno. Es una de las ciudades más grandes, de las más pobladas. De las más pobladas, yo creo que si tú vas en el avión y tiras algo a la Ciudad de México, le cae a alguien. ¿No? Por fuerza, le tiene que caer a alguien. No, yo estoy muy emocionado, al igual que todas las fans que están allá afuera. Para nosotros es muy importante que hayan venido a nuestro show. Y sobre todo porque están en esta ciudad, nos encantaría que conocían más de México. ¿Alguno de ustedes en alguna revista, en alguna revista de viajes, les desearía conocer algo como Cancún, Acapulco? Mis padres, cuando yo tenía siete años, se fueron de vacaciones, se fueron a Acapulco. Y recuerdo que cuando regresaron, traían fotos de la Plaza de Toros y de la Quebrada. ¿Los clavadistas de la Quebrada? Mi padre estaba en el equipo de clavados en la secundaria. ¿Y no se animó a tirarse? No, no se animó. Ok, aquí en México, el chiquen es así. Yo he estado en Cozumel y en Cancún. Y mis padres fueron a Yucatán y tomaron muchas fotografías. No el puesto de licores. ¿Hay un lugar donde venden licores que se llama Yucatán? ¿Y es visitado por los Backstreet Boys? Yucatán, La Custán. Eso es lo que yo dije. Pues bueno, salud, esto es tequila, ¿eh? Tequila, tequila. Tequila, tequila, tequila. Ah, 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 wow. Salud, salud. Señores, les quiero decir algo de México. En México hay muchos ritmos mezclados, ¿no? Vimos caribeños, africanos. Y obviamente, ustedes en su concierto, hasta la misma audiencia, los fans, están haciendo los mismos pasos de ustedes en gran parte de las canciones. Yo, para despedir este primer bloque, quiero enseñarles un pedacito de lo que también se baila aquí. ¿Están listos? ¿Están listos? Ok. ¿Sus micrófonos? Sí, claro. Ah, ¿listos? ¿De pie? ¿De pie? ¿A micrófonos en la mesa? ¿Ok? Ah, flojos, flojitos, flojitos. Los Backstreet Boys bailando merengue, merengue. ¿Ok? Fuerza, fuerza, fuerza. ¿Dónde es un corte? ¿Dónde es un corte? ¿Dónde es así? ¡Ay, regresamos de tiempo, güey! Es el único show al que vivimos. ¡Esto es el merengue! ¿Cómo será el resto del pastel? ¡No se les peguen! ¡De tu rollo, con vaso y pobres! ¡No me permitís! Así como tú tienes tus llaves, ya Tienes que portarte bien hoy en la noche El señor usa una pistola de este tamaño Uy, su papá tiene una pistola No, 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 no Entonces quédate tú por ello Necesitas un poco de tequila Ármate de valor Oigan, aquí en México cuando los grupos de amigos Amigos y amigas nos vamos a algún bar Alguna cantina De repente por la puerta Entra algún señor con lo que se le conocería Para ustedes como el Mexican Cantina Toy Es el juguete predilecto De las reuniones en el bar Cuando hay hombres y mujeres Hombres y mujeres aquí en una cantina ¿Se los puedo mostrar? ¿Se los puedo mostrar? ¿Dónde está? Sí, claro Esta Esta es una máquina Y así entra El tipo entra así Le hace así Toques, toques Toques, toques Así es el Mexican Toques, toques Entonces tú estás sentado con los amigos Y le llamas Entonces llega el cuate Y le hace Miren toques Toques, toques Ok Entonces 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 La idea es Ver quién Uy, ¿me van a electrocutar? No, no, no Es un poquito De poquito De poquito a más De poquito a más Hey, hey, hey Do it to AJ Sí, hazlo ahí Do it to AJ No, no, no No, no No, no Chiquen Se le acaban de frucir aquí a nivel nacional Kevin do it then Kevin? Mejor que lo haga Kevin Kevin do it boy Vamos, hazlo Es de cero De cero Le voy aumentando Cuando tú ya no aguantes Más Tú dices Ok, más O stop No, no, no Ok Agárralo Agárralo con la mano Es así con la mano Ok Ay, Kevin Tequila Ah, ya lo he visto antes Toques, toques Toques, toques Ok Ready Oh, hey ¿Tú me sientes? Rico Uh Mira las manos Oh, sí Toques, toques Toques, toques